Oh, Dani D, mi amor Mi amor, oh, 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 oh Ay, tus besos criminales, mi amor, oh, 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 oh Oh, 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 ay tus besos criminales Tengo que buscarte, ¿dónde estás? Fue tan sencillo, para ti hacerme tuyo Casa de escondite, para hacerme sufrir Y ahora solamente tengo las fotos que me recuerdan a ti Ay, 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 dime qué has hecho tú de mí Ay, 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 dime por qué tengo ganas de ti Ay, 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 dime qué has hecho tú de mí Ay, 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 dime por qué yo te quiero así Tus tus criminales ya entran en mi corazón, corazón Cuando no estás conmigo pierdo la razón, la razón Usted se haALLado en mi corazón, corazón Ahora y por siempre con la pasión El amor, el amor Amor Oh, 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 oh Hay tus besos criminales Mi amor Oh, 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 oh oh, oh Las historias de amor, pero contigo mi vida cambió Del calor de tus labios descubrí Y ahora solo sé muy bien que yo debí alejarme más de ti Ay, 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 dime qué has hecho tú de mí Ay, ay, dime por qué tengo ganas de ti Ay, 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 dime qué has hecho tú de mí Ay, 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 dime por qué yo te quiero así Tus besos terminaron y ya entraron en mí Corazón, corazón, y cuando no estás conmigo pierdo la razón Corazón, tu presencia ya está tatuado en mí Corazón, corazón, ahora y por siempre con la pasión El amor, el amor, mi amor Oh, 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 oh Ay, tus besos criminales, mi amor Oh, 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 oh Ay, tus besos criminales, tus besos criminales ya entraron en mi corazón, corazón Y cuando no estás conmigo pierdo la razón, la razón Tu presencia ya se ha tatuado en mi corazón, corazón Ahora y por siempre con la pasión El amor, el amor, el amor Hay tus besos criminales Y amor, hay tus besos criminales